La combinación de problemas en la salud mental y el consumo de drogas o alcohol aumentan el riesgo de que una persona atente contra su vida. Esto lo indicó la Coordinadora de Salud Mental en la Jurisdicción Sanitaria 1, Minerva Contreras Moreno. Sí, tenemos ya, pues la ciencia ya nos están diciendo, existen ya estudios a nivel internacional en el cual nos menciona que existe un tema muy relacionado entre la afección de la salud mental y el uso de algún tipo de sustancia, sea droga, sea alcohol, en el cual juegan este papel bastante importante aumentando o intensificando que puedan atentar contra su vida. Sabemos que si una persona ya tiene problemas de ansiedad o de depresión, agregado a esto, puede iniciar con algún tipo de sustancia justamente para tratar de minimizar lo que está sintiendo, tratar de ocultarlo, buscar, lo buscan como una salida, una manera de no sentir tanto, pero esto pues a largo plazo va generando otro tipo de estragos, no solamente a nivel emocional, sino también físico y biológico y pues obviamente esto hace que se incremente todavía más el malestar. Noticieros Rancherita del Aire, siempre líderes.